Hola como están? Soy Sandrito Oficial y les dejo este video. El día de hoy nos encontramos en el Santuario del Señor de la Piedad. Es una majestuosa construcción del siglo XVIII y ostenta el título de ser la iglesia con la cúpula más grande del país y la tercera más grande de América Latina. Estamos impresionados realmente. Es un templo muy hermoso que en el momento que uno entra quedamos maravillados con sus pinturas, con el paisaje del Viacrucis, con la altura, con la cantera. Todo, todo es espectacular. Claro, obviamente con la presencia de Jesús en la Eucaristía. Este lugar está impresionante. Si tienes oportunidad, ven y visita este lugar. Vas a quedar realmente maravillado. Déjame tus comentarios, comparte el video. Te invito a ver todo el contenido que tenemos en este canal. Te invito a dejar tu like. Te invito sobre todo a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te mando muchos saludos y muchas bendiciones.